Música Con motivo del Día Mundial de la Salud y en el marco de los 40 años de la Universidad Nacional de Entre Ríos desde la Facultad de Ciencia de la Salud en forma conjunta con el Hospital Justo José Urquiza y la Municipalidad de Concepción de Uruguay hemos organizado esta actividad saludable, esta jornada de juegos comunitaria para los vecinos y para la comunidad de Concepción de Uruguay Todos los años la Organización Mundial de la Salud tiene un lema o una paratología por la cual es dedicable sus esfuerzos en este año le dedica a la hipertensión considerando que es una enfermedad silenciosa y que tiene, que anualmente mueren millones de personas en el mundo y en nuestro país no solamente por la patología sino por las complicaciones derivadas de esta sumándonos a la propuesta que ha dado la facultad y trayendo todo lo que estamos realizando nosotros en nuestro centro de salud bajo el lema de este año de la OMS que es hipertensión y estamos haciendo consultoría, estamos tomando la presión, estamos hablando sobre las vacunaciones estamos trabajando también sobre qué son las enfermedades de transmisión lo que estamos haciendo en este momento es una campaña de control a nivel preventivo con respecto a la glucemia de cada persona que se hace el control y tratar de aconsejarlos con respecto a la alimentación si llegan a tener antecedentes o no con respecto a esta enfermedad con los controles que se han hecho ha habido muy pocos registros de pacientes pero que ya son diabéticos o sea que ya saben que tienen esta enfermedad y bueno y vienen a hacerse como un autocontrol digamos para ver cómo están en el día de hoy más que nada lo otro que también estamos haciendo en este momento es el control de presión arterial hasta ahora no se ha detectado nadie que esté hipertenso porque también estamos tratando de hacer también con respecto a la educación de la alimentación que es lo primordial en este momento especialmente la OMS quiso enfocar en dos temas que son sumamente importantes en lo que corresponde enfermedades crónicas no transmisibles uno es diabetes y otro hipertensión arterial la hipertensión arterial trae consecuencias digamos no tratadas la hipertensión arterial digamos pasando los 50 años prácticamente todo el mundo tiene alguna posibilidad de tener la presión arterial alta eso no implica la patología en sí no implica complicaciones se implica si no se la trata entonces tratada nosotros evitamos dos patologías muy importantes una de las accidentes cerebrovasculares o ACV conocidos y la otra es el infarto agudo de miocardio y la tercera digamos que es posterior que son patologías renales fundamentalmente lo que está puesto el ministerio que es prevenir fundamentalmente hasta que aparezca la enfermedad porque cuando aparece la enfermedad hace un círculo que nosotros llamamos círculo vicioso no solamente afecta al individuo sino afecta a la familia al trabajo y a la sociedad en su conjunto estamos realizando diferentes actividades recreativas y deportivas como lo son lanzamiento al aro de básquet tenis de mesa, caminatas, juegos recreativos destinado tanto a chicos como a jóvenes y adultos y mayores como sabemos hoy el 80% de las enfermedades con respecto a la salud se previenen con la actividad física entonces es más que importante generar este tipo de campañas de salud y actividades deportivas y recreativas para que la gente día a día participe más de estas actividades aeróbicas y físicas por el bien de su salud como utilizar el tiempo libre en actividades saludables como salir a una plaza, caminar, jugar con los niños que también son actividades saludables que no implican ningún gasto y que las tenemos que fomentar a nivel de la familia y de la comunidad y bueno estoy muy contenta acá de estar participando de este evento y está bueno también convocar a los demás estudiantes para que después sigan participando en estos eventos de salir un poco de la facultad y compartir lo que es la promoción y la prevención de la salud se logró esto que la verdad que es un encuentro bastante lindo con un fin solidario y como dijo mi compañera la promoción y prevención de la salud que es algo bastante importante en nuestra facultad estamos haciendo una colecta de útiles escolares son actividades en forma conjunta con la UNER con la municipalidad por parte de dirección de salud de deportes, con actividades recreativas por nuestra parte desde la dirección están los chicos de la línea de los derechos 102 para hacer juegos y actividades lúdicas y una colecta de útiles escolares para poder ser repartida dentro de los diferentes barrios de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!